La colonización de Marte podría estar más cerca de lo que creemos. Al menos así lo hace pensar el exitoso desarrollo y prueba de un innovador motor de fusión nuclear desarrollado por científicos chinos. Dicha tecnología es capaz de reducir drásticamente el tiempo de viajes a Marte a tan solo tres meses, por lo que de concluirse al 100% ayudará a adelantar la exploración del espacio profundo y acelerar el proyecto de colonización del planeta rojo. El desarrollo de este innovador motor nuclear es parte de una investigación en conjunto de 10 institutos de investigación en China, según informa el South China Morning Post. Este logro coloca a China en una posición competitiva en la carrera espacial, junto con otros actores importantes como SpaceX, Elon Musk y la NASA. Pero a todo esto, ¿cómo es que funciona este motor? El prototipo de esta tecnología de propulsión nuclear para naves espaciales a Marte ha superado pruebas cruciales, según fuentes cercanas al proyecto. Este sistema de reactor nuclear refrigerado por litio, con una potencia de 1.5 megavatios, se ha diseñado para resistir las extremas condiciones del espacio y completar viajes de ida y vuelta a Marte en un tiempo récord. Una de las características más destacadas de este sistema es su capacidad retráctil, lo que permite que el reactor sea transportado en un cohete estándar. A pesar de su potencia, el reactor pesará menos de 8 toneladas y podrá ser desplegado en el espacio ocupando un espacio relativamente pequeño. Como seguramente ya dedujiste, el combustible utilizado por este reactor consiste de uranio, combinado con formas líquidas de helio y gases xenón, lo que garantiza un suministro de energía confiable durante al menos 10 años. Wu Jikan, científico investigador principal de este proyecto, señala que ha expresado que estos reactores espaciales serían cruciales en los esfuerzos de China por explorar el espacio profundo y competir en la carrera por la colonización de Marte. Asimismo, destacó que este avance tecnológico no está exento de desafíos, incluyendo la gestión segura de materiales radioactivos, preocupaciones sobre la proliferación nuclear y los costos asociados con la investigación, desarrollo e infraestructura necesaria. ¿Qué opinas de esta singular tecnología? ¿Crees que se logre llegar a Marte antes de lo que se estimaba? Déjanos tus comentarios. Gracias. Gracias.